El Cuerpo Libre, el Toreo de Dos Allí está, él ha sido, allá está, venga si orgullo Vamos, nos fuimos los de los integrantes El Diablito del Equipo Súper Loco ¡Déjenle el aplauso! Quique Romero, Enrique, el Diablo Allí está el departamento pedido ¡Vamos Quique! ¡Uy, hoy tengo algo de consola, Claudio! ¡Diablale, diablale, diablito! ¿Cómo usted sabe, hijo? ¡Como yo estuviera tocando el órgano en el ruedo! ¡Ahí está, cuerpo limpio! ¡Ay, diablito, sí que Romero! ¡Enrique, Mariela, Rosario! ¡Y el aplauso, porque nos quiero ya en la grana! ¡Es el alimento del artista en el ruedo! ¡El aplauso fuerte! ¡El Trike Romero, lastimado, tocado de una rodilla! ¡Pero quién dijo miedo aquí, que es la última! ¡No, vámonos, mijo! ¡Huyo! ¡Que adentro del par del setorejo de afuera de los tubos, mijo! ¡Ahí está, yogui! ¡Esta hay una mano que se lo va a comer, qué rico! ¡Ahí está, loquito, súper loco! ¡Haciendo la rata del yogui! ¡El orgullo del Sala! ¡Ánimo, yogui! ¡Diablas, diablos, piden pasada! ¡Es el deseo de la matrimonio! ¡No te metas, Coyo! ¡Atención, mis amigos! ¡El Diablito le pide el departamento de Oterrano! ¡Quítaselo! ¡Es el equipo de los superlocos ángeles terrenales de Berruegos! ¡Y me dajo un aplauso! ¡Bríndense los que no se oyen al Buenavista de Cañano, los hombres de hierro! ¡Al espío terrenales! ¡Ángeles protectores de la vida de los girantes! ¡San Vanidas Serrenales! ¡Y señor! ¡Enchilada en Colorado! ¡Whisky! ¡Al Mickey Bill! ¡Ellos buscan la alegría dentro del red! ¡El equipo de superlocos! ¡Oy no!